Hola, estamos en el día número 3, aquí en la pista de hielo de Gerona, y yo voy a tomar un cortado, un cortado, por favor. Gracias, gracias. Pero yo lo que quiero deciros es que tú, vosotros, podríais estar aquí disfrutando un cortado conmigo, aquí mismo, aquí mismo a mi lado. Pero de momento no hay nadie, estoy solo, entonces, os esperamos.